Mensaje de Mira del Alto Consejo Pleiadiano Actualización de Junio Saludos, soy Mira Me complace, traerles esta actualización hoy Hay mucho en el horizonte Las energías que vienen a la Tierra son amplias y rápidas, arrastran las olas de cambio Requieren de receptividad, y sabemos que algunos no están realmente listos para lo que se les da Los sensibles, como el equipo de Tierra, son desafiados más que otros Sus cuerpos, están transduciendo cantidades milagrosas de luz cristalina En sus cuerpos de luz, están surgiendo energías, cada vez más poderosas Ustedes, son los puntos de luz, que están elevando el planeta Ustedes, son los preparadores del cambio, que se encuentran en una forma, para la instalación de la nueva manera de vivir en la Tierra Estamos trabajando estrechamente, con ustedes También, nos comunicamos mediante las energías fotónicas, y más, que se están liberando a través del Sol, que afectan, e influyen en los campos magnéticos del planeta, y de toda la vida No queremos que estas energías te abrumen, y te agradecemos por tu paciencia Recuerda, que te has estado preparando para estos tiempos, ya que también ha sido un experimento, que permitiría observar, si los cuerpos podían permanecer en un planeta, durante un proceso de ascensión Como la mayoría de ustedes sabe, generalmente, cuando un planeta asciende, no queda vida en él, se convierte en una nova Tú, y todos, son una excepción Poco a poco, el planeta, y ustedes, están ascendiendo El ritmo se ha incrementado, en los últimos meses Les están brindando mucha ayuda, y curación, pero esto requiere de una cantidad inusual de descanso Por favor, dense este descanso a sí mismos, porque están siendo actualizados Necesitas este descanso, para asimilar estas energías, así puedas asumirte más, en el poderoso trabajo que viniste a hacer en el planeta Por favor, entiendan que el trabajo que están haciendo en sí mismos, es significativo Presta atención, y sigue al dolor en tu cuerpo Rastrea sus orígenes, desde tus vidas pasadas, hasta la actual Observa, cuanto más sensible te has vuelto Sintonízate con las emociones, y líberate de todo el pasado que puedas No dejes que nada, te impida despejar lo que necesitas ser liberado Esto es una parte, del proceso de ascensión Libera tu corazón, y alma de la separación, y sé el dolor que te ha afectado en esta encarnación, o en las pasadas Deja de esforzarte como un caballo de trabajo, y de obligarte, como lo hiciste cuando estabas en la tercera dimensión Deja que las energías femeninas más suaves, te ayuden a recibir No hay nadie a quien culpar por cómo has vivido, es parte de la experiencia tridimensional Pon equilibrio entre tu divino femenino, y tu divino masculino Todo esto es parte de lo que eres, y te facilitará convertirte en todo lo que puedes ser Estamos en línea para asistirlos, junto con muchos otros galácticos, y seres de los reinos de la luz Te vemos liberándote, y puliendo a tus nuevos, y brillantes seres Este es un proceso asombroso del cual somos parte Soy Mira, y soy parte de tu familia de luz galáctica Les enviamos nuestras bendiciones, y nos maravillamos de sus progresos Estamos contigo, y con todos Soy Mira A través de Valerie Danner La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría